En oficinas de la Asociación Canal Maule, su presidente expresó el malestar que ha rondado a raíz de las declaraciones por parte de regantes que establecen un pago de indemnización a hidroprovidencia por 14 millones de dólares, catalogando las expresiones como falsas, irresponsables y tendenciosas. No existe ningún fallo ni ninguna obligación que haya determinado algún juzgado o alguien o la Cámara para que la Asociación Canal Maule o sus regantes paguen una indemnización a nadie. En el año 2014, Asociación Canal Maule fue demandado por Hidroprovidencia S.A. por no cumplimiento de contrato, decretándose ese mismo año que la Asociación no deberá pagar indemnización alguna. Luego, tras una serie de apelaciones, el fallo dejó abierta la posibilidad de que Hidroprovidencia, en un nuevo juicio, demande indemnización. Nosotros no tenemos ningún fallo que nos obligue a pagar nada. Lo único que en el último fallo de la CAM, lo único que dice es que le da la opción a Hidroprovidencia a hacer un nuevo juicio para determinar los perjuicios. A la vez, se realizó un llamado a los regantes a estar tranquilos y trabajar bajo intereses comunes y no individuales. Lo que tienen que estar más tranquilos y tienen que determinar bien es que las personas que están a cargo del canal son gente que tiene su confianza. Nosotros no estamos acá porque tenemos la mayoría de las accionistas detrás nuestro. Y por eso estamos acá. Estos son puestos de confianza. Y nosotros estamos defendiéndolos a ellos en todo el quehacer del canal Maule. Todas estas personas que están ahora haciendo estos juicios paralelos, tienen una historia detrás del canal que los mismos accionistas lo conocen. El señor Oltra declaró en el juicio a favor de Hidroprovidencia S.A. Los regantes que cubren 22.000 hectáreas que representa la asociación no deberán pagar indemnización. Cabe esperar el avance de los procesos legales para determinar si se debe realizar pago o no por daños o perjuicios.